¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer como siempre saludarlos, lista para acompañarlos una vez más con la información meteorológica, sobre todo en este inicio de semana, donde las condiciones pues se han estado, por supuesto, observando a lo largo del fin de semana, estas áreas de inestabilidad, fuertes y torrenciales lluvias que ha dejado el huracán Hanna, que ya por supuesto se ha disipado, pero aún los remanentes continúan generando algunos chubascos, esto en algunos lapsos de esta jornada y también en algunos sectores de la región noreste del país. Aún se siguen viendo afectados puntos como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y algunas otras zonas aledañas. Por supuesto, Hanna ha dejado pues muchos estragos, deslaves, inundaciones, por supuesto, hacia esta zona y observamos como aún dentro de las próximas 24 horas, por lo menos, las lluvias tienden a registrarse hacia estos puntos. Lo que observamos en color morado son las precipitaciones con mayor intensidad concentradas hacia esta zona. Por supuesto, los riesgos han sido por inundaciones, pues deslaves que se han dado hacia las partes altas o zonas montañosas, las intensas lluvias que también hemos estado observando y todavía hay que extremar precauciones porque las precipitaciones, como ya les comento, pueden continuar durante esta jornada en algunos sectores para que lo tengan en consideración y sobre todo tener en cuenta el no arriesgarse si es que va manejando al cruzar calles o avenidas que se mantengan con suficiente agua. Solamente con 20 centímetros de la altura del agua es suficiente para que pueda ser su vehículo arrastrado por la corriente o tener cierto descontrol. Así es que lo más importante es no arriesgarse y seguir, por supuesto, siguiendo las medidas y recomendaciones de las autoridades correspondientes y también de protección civil. En la región noreste del país todavía para el día de mañana tienden a registrarse lluvias y esto en el transcurso de los próximos días, aunque sí es importante destacar que va a ir disminuyendo o perdiendo fuerza estas precipitaciones. En Nuevo Laredo máxima de 31, 30 para puntos como Reynosa, Linares con 27, 22 para el área de Matehual, en Ciudad Mante 29 grados, Ciudad Victoria también en San Fernando, Matamoros máximas de 28 a 30 grados centígrados y sobre todo destacar que estas condiciones de nubosidad, lluvia y tormenta aún van a estar presentes. En la ciudad de Monterrey mayormente nublado, lluvia y tormenta durante este martes en un 60%, 21 con 27 los valores que estaremos alcanzando, miércoles todavía con lluvia en un 50% y disminuye a un 20% para este próximo jueves, aún con nubosidad parcial. En Saltillo 16 con 22, mayormente nublado con lluvia en un 70% incluso este miércoles, jueves con un 50% y máximas de 24 grados para que lo tengan en consideración. A lo largo de la región noreste del país observamos todavía lluvia, sobre todo hacia Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí. En la parte norte van mejorando las condiciones para que lo tengan en cuenta. En Ciudad de México 14 con 23, cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta, válido también para miércoles y jueves con un 50% y 70% en cuanto a la probabilidad de precipitación dentro de las próximas jornadas. En la Perla Tapatía 16 de mínima, máxima de 27, medio nublado, chubasco y tormenta, máximas de 25 a 26 grados durante este miércoles y jueves para que lo tengan en consideración y por lo menos en un 70% a esa probabilidad de lluvia. Hasta aquí los detalles y el reporte. Es un gusto como siempre saludarlos. Que tengan muy buenas tardes y un excelente inicio de semana.